Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. ¿Cómo reconocer a un narcisista en donde damos una descripción precisa de este perfil? El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Es bastante frecuente observar en los narcisistas conductas de abuso de diferentes sustancias como el alcohol u otras drogas, así como excesos en áreas como el sexo, el juego o las redes sociales. Podríamos decir, por tanto, que los narcisistas son en general personas adictas o al menos que tienen dependencia de alguna de estas sustancias o conductas. Hoy, en este artículo, hablaremos sobre ello. Según los últimos estudios científicos, la relación entre narcisismo y adicción parece sólida. Y en ella está presente la autoestima. O más bien, deberíamos decir, la falta de autoestima. Narcisismo y adicción comparten varios hilos que los vinculan. El trastorno de la personalidad narcisista se caracteriza por un patrón conductual y cognitivo que puede terminar fomentando el consumo de sustancias tóxicas y, en consecuencia, promover comportamientos adictivos. Así, este trastorno puede incrementar el uso problemático de sustancias como el alcohol, las drogas, el sexo o las redes sociales, que en la actualidad ha generado múltiples efectos negativos sobre la salud mental. En este artículo nos detendremos en detalle a analizar la asociación entre ambas problemáticas. Los narcisistas rara vez obtienen ayuda para las adiciones, ya que, dado su carácter y la percepción que tienen de sí mismos y de sus circunstancias, consideran que no necesitan o que realmente pueden controlar ese consumo excesivo. El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, define el trastorno de personalidad narcisista como un patrón dominante de grandeza, tanto en la fantasía como en el comportamiento, una clara necesidad de admiración y falta de empatía. Analicemos un poco mejor las características típicas de una persona narcisista de acuerdo con la definición de Millon y Davis de 1998. El narcisista es expresivamente arrogante. El narcisista se comporta de manera arrogante, altanera y desdeñosa. Se siente por encima de los demás y de las normas sociales, valorándolas como superficiales o inaplicables para él. Es interpersonalmente explotador, carece de empatía y siente ser merecedor de favores especiales sin ser recíproco en ellos. Se toma excesivas confianzas con los demás y los usa para fortalecerse a sí mismo y satisfacer sus deseos. Cree que existen dos tipos diferentes de reglas, las que se le aplican a él y las que se le aplican a los demás. Es cognitivamente expansivo. El narcisista tiene una imaginación desenfrenada e inmadura y está inmerso en autoglorificaciones y fantasías sobre el éxito, la belleza o el amor. En sus fantasías siempre se ve como centro de atención de todos y cree que logra grandes gestas. Por lo general está muy poco ajustado a la realidad. Tiene una autoimagen admirable. Cree que es especial y que merece admiración. Se comporta de manera grandiosa y con gran confianza en sí mismo sin haber tenido ningún logro significativo. El concepto que tiene de él mismo es elevado. Es despreocupado e indolente. Se muestra como una persona indiferente, imperturbable y tranquila. Parece frío y poco impresionable a menos que se sienta atacado en su confianza narcisista, momento en el que muestra toda su ira. Existen varios tipos de narcisismo y de esto ya hemos hablado anteriormente en otros vídeos, entre los cuales destacan dos. El narcisista vulnerable y el narcisista grandioso. El narcisista vulnerable se caracteriza por una elevada sensibilidad a la crítica, por evitar situaciones sociales y tener una baja autoestima, mientras que el grandioso se caracteriza por ser arrogante, dominante y extrovertido. Los narcisistas pueden refugiarse en la adicción para incrementar su autoestima. Para el narcisista las sustancias tóxicas que pueda tomar le sirven como una liberación a sus limitaciones. Una vez consumen, creen que sus fantasías se harán realidad. Los límites que la sociedad les impone se derrumban en su mente cuando hacen efecto las sustancias que pueden consumir. Se sienten más desinhibidos a la hora de expresar sus creencias de grandeza. Todo ello facilita el enganche del narcisista a diversas adiciones, sean estas drogas, alcohol, sexo o juego. Las adiciones se pueden entender como un patrón patológico de dependencia ante sustancias o actividades peligrosas para la salud física y mental. Toda adicción, ya sea a sustancias o a comportamientos, conlleva los siguientes síntomas. Dependencia a las consecuencias reforzantes de la adicción. Preocupación, pensamientos excesivos y deseo de realizar el comportamiento adictivo o de consumir. Saciedad temporal o tolerancia. Pérdida de control, dificultad en detener o evitar el consumo o conducta adictiva a pesar de la existencia de sus consecuencias negativas. El narcisismo vulnerable está asociado con emociones negativas, como la vergüenza. Se ha postulado como una mediadora entre el narcisismo y la adicción, ya que para evitar sentirla se recurre a sustancias adictivas para mediar sus efectos. En una investigación reciente se halló que los individuos con problemas de sustancias experimentaban perturbaciones narcisistas significativas relacionadas con la vulnerabilidad. La vergüenza, la rabia y la autoestima dependiente de la validación externa comprenden la vulnerabilidad intrasíquica e interpersonal de estas personas. La relación entre el narcisismo y la adicción parece sólida. Ahora bien, ¿cuáles son las bases de esta asociación? Parte de la respuesta podemos encontrarla en la autoestima. Los mecanismos de autorregulación tienen una función importante en la relación entre el mecanismo y el comportamiento adictivo. La baja autoestima puede llevar a los narcisistas a refugiarse en la adicción como una forma de incrementarla. Las drogas pueden actuar de desinhibidoras en las relaciones sociales, obteniendo de manera indirecta reconocimiento o refuerzo. Así, cuando un narcisista se enfrenta a la realidad de que no es tan especial como él se cree y que no es admirado como esperaba, puede recurrir al uso de sustancias como estrategia para enfrentar las emociones negativas que experimenta a partir de este baño de realidad. Por otro lado, es una realidad que el abuso de sustancias complica el trastorno narcisista de la personalidad, derivando en ocasiones en depresión, elevando la ansiedad o destruyendo por completo las relaciones sociales. En el caso del comportamiento adictivo no relacionado con sustancias como por ejemplo el uso de las redes sociales, los narcisistas pueden apelar a dichos comportamientos como una estrategia para obtener la admiración de los demás o para confirmar las creencias irracionales que tienen sobre ellos mismos. Para terminar, la relación entre narcisismo y adicción es complicada. Una persona narcisista podría resistirse vehementemente a recibir ayuda para su problemática, pues en su idea de grandiosidad y de ser una persona especial, cree que no requiere de la ayuda de nadie puesto que está por encima de todo y de todos. También es importante señalar que las adicciones suponen un aumento de la gravedad a los efectos que los narcisistas provocan sobre las personas que los rodean. Las adicciones están asociadas a abusos por parte del adicto, malos tratos a las personas que le rodean, extorsiones para conseguir dinero y seguir con el consumo y un enorme desgaste emocional por las conductas permanentemente alteradas que manifiesta el adicto. Por supuesto que todos estos perjuicios vienen añadidos a los propios de todo narcisista, lo que hace que la vida con un narcisista adicto sea algo muy difícil de superar. Soy Antonio de Vicente, si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.